¿Cómo andan? Antes que nada les agradezco muchísimo a todos los que le dan like, a todos los que se suscriben si todavía no se suscribieron, hagan clic por el botón de acá abajo en rojo que dice suscribirse y les va a estar llegando las notificaciones, es totalmente gratuito, así que suscríbanse y compartan los videos también hoy lo que les quiero traer es un video, yo hace unos meses les había subido al canal de cómo hacer unas lombrices de silicona, hoy vamos a tratar de hacer unas ranitas de la misma manera con la silicona ¿Qué vamos a hacer primero? Vamos a necesitar yeso, común y corriente, un recipiente y vamos a empezar a preparar el yeso vamos añadiendo el yeso vamos añadiendo un poquito de agua vamos añadiendo de a poco siempre vayan agregándole de a poco el agua vamos añadiendo el yeso vamos a hacer un cortecito, porque si no lo voy a tener un rato largo acá hasta que termine de preparar el yeso cuando lo termino de preparar bien les muestro la consistencia que le tiene que quedar y seguimos con el procedimiento, ¿les parece? bueno, una vez cuando tenemos ya el yeso preparado más bien tirando a espesito vamos a agarrar y lo vamos a volcar en otro tupper lo que vamos a hacer ahora es darle unos golpecitos para sacarle todas las burbujitas de aire y que nos quede para sacarle todas las burbujitas de aire y que nos quede lo más liso posible me di cuenta recién que no se me iba a escuchar mucho si estaba golpeando lo golpeamos un cachitito una vez que hicimos eso vamos a agarrar la ranita una ranita que ya tengamos y lo que vamos a hacer es tirarle un poco de este aceite en aerosol o aceite común el que tengan la embadornamos bien de todos lados cosa que después la podamos volver a utilizar y lo que vamos a hacer es la vamos a apoyar ¿no? y la vamos a ir hundiendo ahí adentro como es una ranita que no necesita una parte superior el molde lo voy a dejar solo con la parte inferior bueno esto así lo dejamos en un lugar seco secarse un día más o menos y nos vemos ahora cuando esté terminado el secado bueno pasaron dos días ya la dejé que seque bien ahora lo que vamos a hacer es sacar la ranita esta de silicona ok vamos a ir despegándola ahí nos quedó le vamos a desmoldar listo pensé que iba a ser un poquito más difícil pero se desmoldó bien ahora me van a cagar a pedo porque llené todo el yeso a la mesa son esas cosas que ustedes no ven detrás de cámara que vamos a hacer ahora este molde que ya nos quedó ahí con la formita de la ranita de silicona le vamos a pasar bien todo lo que es este aceite para tratar de que se nos pegue lo menos posible la silicona tendría que haberme traído una servilleta y lo que vamos a hacer ahora es preparar la silicona como los gusanitos que habíamos hecho las lombrices de silicona vamos a agarrar la pistola de silicona silicona común y corriente de esas multiuso y vamos a poner bastante por acá porque es una ranita que va a llevar bastante silicona así que ponemos ahí y si sobra después hacemos los gusanitos y vamos a usar este colorante líquido no vamos a hacerlo un huequito también me van a retar porque yo traje la cucharita acá y no sabían que era para esto ya me están mirando con mala cara ahí atrás así que si ven que no subo videos ya saben que me mataron en el camino le vamos a poner un poquito me pase pero bueno un poquito de colorante vamos a ver si no hacemos mucho enchastre vamos mostrando bien el colorante y como me pase con el colorante también se me está despegando de abajo porque se me está yendo el papel hubiera sido mejor en un platito o en un cartoncito pero bueno de todo se va aprendiendo ustedes haganlo en un platito o en un cartoncito y esta misma silicona la vamos a ir poniendo acá traten de ponerla bien apretada cosa que vaya quedando bien le vaya tapando todos los agujeritos si se pasa un poco por el acostado no se preocupen después lo agarramos con una tijerita y lo vamos cortando y al igual que las granitas me parece que es lo más sano y lo más fácil va a ser hacerlo con el dedo ir pasándole el dedo y veremos como nos queda después de esto ahí dejamos más o menos ahí la ranita y la vamos a dejar un día entero secándose cosa que sea firme bien y nos vemos cuando esté el resultado de la ranita y vemos que salió de esto juntos bueno gente ya lo dejamos reposar medio día vamos a ver como quedó y si quedó bien o no vamos a seguir despegándole a poquito tomense el tiempo en esto no se desesperen mucho esperemos que no se haya pegado mucho abajo a ver como va quedando más que nada acá la parte de las patitas tengan cuidado y está nuestra ranita ahora vamos a agarrar con una tijerita y le vamos a sacar todos los excedentes para ver como nos quedó la ranita en total bueno acá ya me traje la tijerita y como les había dicho en el video no se preocupen de todo lo que queda sobrante cuando la empiezan a hacer después con una tijerita muy fácil la pueden ir recortando y sacándole todos esos excedentes una cosa que me olvide de apurado que por eso sale así porque tomó mucho del molde no es al molde una vez que lo terminen de hacer pasenle la laca de uñas no para generar una película como si fuese plastificado entonces le va a quedar mucho más brillante es una cuestión estética no le va a afectar en nada si le ponen el fritolín como yo les dije tampoco se pega mucho ya vieron que queda perfecto vamos recortando no es la tijera más adecuada esta sobre todo porque chiquita la tijera pero bueno ahí vamos a terminar ya y les muestro como quedaría terminada las ranitas de silicona ahí nos queda la ranita con las colitas son se super estiran si las estiramos un poco después van a tener más movilidad y como hacemos para anzuelar esto como les explique siempre es de la punta en el centro clavamos un poco el anzuelo vamos para abajo giramos lo llevamos hasta la otra punta nos fijamos donde quede lo pasamos lo que hablé un poquito antes pero ahí nos quedaría nuestra ranita ya anzuelada iría ahí nadando y cuando el pez muerda quedaría expuesto el anzuelo bueno espero que les haya gustado el video si les gustó el video denle like suscríbanse y nos vemos en el próximo video